Bien, tenemos información de último minuto, se habría accidentado el gobernador del departamento de Boyacá, Carlos Andrés Maya. A esta hora tenemos comunicación con Edwin Camargo, quien va a tener el reporte de lo que sucede allí. Edwin, muy buenas tardes a través de la línea telefónica, los saludamos y cuál es la situación hasta hoy. Edwin Camargo 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 hacia la ciudad de Tunja. Es la información que se produce a esta hora, imágenes exclusivas de cable noticias de lo que ha sucedido allí en el departamento de Boyacá, el accidente en donde ha resultado herido el gobernador de ese departamento. Hasta ahora, y según el reporte que nos entregaba Edwin Camargo, no hay personas muertas en este accidente. Sí hay varios heridos, heridos de gravedad, que han sido llevados a la ciudad de Tunja, pero afortunadamente no se reportan hasta el momento personas que hayan perdido la vida en este accidente. Es lo que sucede allí, en esta importante vía del departamento de Boyacá, cuando se desplazaba a alta velocidad el gobernador Carlos Amaya, quien hace parte del Partido Verde y que cuando se movilizaba se estrella una de sus camionetas en contra de este bus que se encontraba allí estacionado al tratar de evitar una barricada que se encontraba en la vía, pues sufre este accidente de tránsito que se presenta en el sector conocido como el Barney. Es donde se ha presentado este accidente. Lo decíamos cuando intentaban esquivar estas camionetas, una barricada que se encontraba en la vía. La camioneta impacta contra este bus que ustedes están viendo en este momento y se produce este accidente que deja varias personas heridas. Estamos aún esperando el reporte de las autoridades para saber un consolidado de cuántos son los heridos, de si todos han sido llevados a la ciudad de Tunja o tal vez han sido llevados a otros centros asistenciales cercanos para hacer atendidas sus heridas. Y realmente cuál fue la causa de este accidente. Al parecer se debería a exceso de velocidad por parte de las camionetas y al obstáculo que estaba en la vía. Sin embargo, serán las investigaciones y las autoridades las que determinen lo que está sucediendo en este momento allí en este sector conocido como el Barney. Ahora, información de este momento. Amaya ha sido trasladado a la clínica Mediláser de la ciudad de Tunja. Es allí donde ha sido recuido para atender sus heridas, atender, nos decía Edwin, este golpe que ha recibido en la cabeza y que es atendido en este momento por los médicos de la clínica Mediláser en la ciudad de Tunja. Muy bien, vamos a regresar con Edwin Camargo que nos tiene más detalles. Edwin, regresamos con usted. ¿Qué más se sabe hasta el momento? Ya tenemos algunas imágenes. Sí, efectivamente, pues la situación continúa acá con muchísima angustia por parte de las personas que vivieron este dramático momento que se registró en la vía a Totaquilazo, siendo aproximadamente las 11 de la mañana. Es decir, casi hace una hora se presentó este trágico hecho que registra obviamente la afectación por parte de varios personas en esta grave emergencia que se presenta en la situación que se presentó. Al parecer estaría muy grave en un estado de salud muy complicado y pues obviamente se presunen malas cosas en esta situación que se presentó. Tenemos a este momento, vamos a intentar hablar con personas vecinos del sector que se dieron cuenta de qué fue lo que ocurrió y vamos a escuchar qué fue ese patoaje en el sitio de la ciudad. ¿Cómo es eso? Que estaba en una manifestación acá. Estaba el bus parado. El bus estaba parado. Llegó la policía y ya hablaron con personas de la manifestación y arreglaron y ya se iban. Pero la policía ya se iban y en ese momento los carros tocaron con el bus. Al número, mira. Sí. Esta información de don Luis es una habitante acá de la zona donde se registra el hecho. Reiteramos un bus de servicio de los mercadores estaba en el costado derecho de las vías. Llegan los tres vehículos en donde se desplazaba el gobernador del departamento. Por acá impactan uno tras de otro un accidente en cadena. El segundo vehículo, el medio, quedó completamente volcado. Vehículo blanco. En este vehículo se desplazaba el gobernador. Él normalmente acostumbra desplazarse en la camioneta negra en la que es de mayor blindaje, mayor oscuridad. Pero el sistema de seguridad decidió cambiar de vehículo precisamente para evitar cualquier inconveniente que se presentara en la vía y que pensaran de pronto que iba en este vehículo negro. Entonces, él toma la decisión de irse en un vehículo blanco de otro de los del esquema de seguridad y este es lo que más afectación tuvo en el día de hoy. Dicen que el Airbus podría haberle tratado la vía al gobernador por eso que vendría así un situación de escuridad. Bien, Edwin, le pedimos que nos espere en la línea. Vamos a hacer una pausa muy corta y ya regresamos para seguir viendo lo que está sucediendo, para tener un reporte más exacto. Y de una vez quisiera que usted pudiera confirmarnos si también allí en esta comitiva del gobernador se movilizaba también el alcalde de Tunja, Pablo Cepeda, que es una de las versiones que en este momento se está dando, que el alcalde también se movilizaba allí. Pero eso, pero... Eduardo. Sí. El alcalde de Tunja llegó al lugar de los fechos algunos minutos después. Él iba también a hacer la reunión en Guitama, pero no está involucrado en el accidente. No venía dentro de la caravana inicial del accidente. También aquí, por este tránsito, por este corredor ya se desplazaban, transitaban los principales comandantes y la policía del departamento de Boyacá, el coronel Vaquero, quienes están en el lugar de los fechos, pero ellos venían unos metros atrás de la caravana principal. Bien, Edwin, vamos a hacer una pausa y ya regresamos para seguir hablando de este hecho que se ha registrado, hecho de último minuto, se ha accidentado el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya. Hacemos la pausa, regresamos. Listo, hay dos bancos de Boyacá.